El día de hoy 7 de mayo y como cada mes de mayo se celebra el Free Comic Book Day, el día del cómic gratis Fecha especial o celebración en la que muchas tiendas de cómics alrededor del mundo regalan algunos ejemplares Y el día de hoy quería mostrarles que fue lo que obtuve en este día tan especial Acá en México fui con mis amigos de Fantástico Comic que también se llaman Comic Castle en algunos estados de la república Y los números que adquirí fueron The Overstreet Guide to Collecting con Usagi Yojimbo en la portada Avengers X-Men y Eternals Judgment Day Este número de Spider-Man The Uncanny Inhumans Este número de Star Wars The Hard Republic junto con este otro Marvel Voices Uno de X-Men Spider-Man y Venom Y por último el más importante para mí el de las Tortugas Ninja con esta bonita portada Haciendo un homenaje al número 1 de Kevin Eastman y Peter Laird Y miren quien aparece acá atrás Venus ha llegado ¿Ustedes pudieron ir por sus cómics gratis? ¿Lo celebran en su ciudad también? Déjenme en los comentarios de ser así ¿Qué fue lo que alcanzaron y qué era lo que más esperaban? ¿Hoymán? No